¡Suscríbete! A través de Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal, 95.7 FM en la Zona Norte, en nuestro canal de YouTube, en Facebook Live, en nuestra página web, www.radionatividad.com. Radio Natividad te acompaña con un gran concierto virtual de Navidad. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ni siquiera imaginado, ni siquiera pensado, ni siquiera pensado, no hemos pensado, no hemos podido prestar nuestra imaginación para saber que Dios, el Creador del Universo, es mi Padre, mi Padre que está en los cielos, Padre nuestro que estás en el cielo. También la imaginación para nosotros poder tener esa manera de recibir del Señor su ternura. Hoy nos llama el Señor en su palabra, gusanito de Jacob, y nos dice, yo el Señor te tengo asido por la diestra, yo mismo soy el que te ayuda. Oiga, esto es para usted amigo que está ahí preocupado, para usted amiga que está preocupada, para usted hermano, hermana, para todos los que están en sintonía de Radio Natividad, yo el Señor te tengo asido por la diestra, yo mismo soy el que te ayuda. Yo mismo soy el que te ayuda. Deje escuchar eso en el oído, pero escúchelo con el corazón y deje que Dios te consienta, que Dios te consienta. Dios es papá. Y ojalá que usted, ese resentimiento contra su Padre o contra esa persona que ejerció autoridad sobre ti, que sea en este momento liberado de ese resentimiento, para que pueda entrar en la dimensión del amor, de la ternura de Dios. Yo el Señor te tengo asido por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob. Ay Señor, bendito sea Dios. Gracias Señor. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que yo soy yo, dice el Señor, el que te ayuda, tu Redentor, el Dios de Israel. El Dios de Israel. ¿Cómo es que nosotros decimos? Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel. Aquí está el Dios de Israel hablándole. ¿Qué soy yo? Dice el Señor. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que yo soy, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda, el que te ayuda, el que te ayuda, tu Redentor es el Dios de Israel. A ver, Isidro. De verdad que son palabras con tanta ternura con que el Señor nos habla. Recordemos que ayer nos decía, cual ternura de un padre para con sus hijos, así es la ternura de Dios para con sus fieles. O sea, es la ternura de Dios que nos habla con tanto amor. Por eso Él es puro amor, pura bondad y pura misericordia. Y encontramos textos tan especiales como este texto, ¿verdad? De Shadías 41, que nos está diciendo de esa manera, o sea, nos está diciendo una y otra vez cómo Él se ocupa de cada uno de nosotros. Dice, como si no tocaran el camino con los pies. ¿Quién ha realizado esta obra? ¿Quién desde el principio ha ordenado el curso de la historia? Yo el Señor, el único Dios, el primero y el último. El Señor es el Dios, Dios de Israel, el Dios de Dios ordenado, el curso de la historia. Yo el Señor, el único Dios, el primero y el último. Es el Señor, el primero y el último. Y por eso en Él colocar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Porque yo el Señor, tu Dios, te he tomado de la mano y te he dicho, no tengas miedo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice en su palabra, no tengas miedo? En este versículo 13 del capítulo 41, dice, porque yo el Señor, tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. ¿De dónde nos vendrá el auxilio? ¿De dónde nos vendrá la ayuda? La ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor afirma, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo. Yo te ayudo, yo te ayudo. Por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. O sea, de dónde el auxilio, la ayuda nos viene del Señor. Recordamos que siempre nosotros tenemos que tener con mucha claridad en nuestro corazón, saber que somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por Jesucristo. Entonces, ¿cómo tener tanto miedo, tanto temor? Nos pone a ver cómo la gente, o sea, qué miedo tan grande de todo eso. O sea, hacen una, y la mente lo lleva justamente a uno a construirse unas cosas tan tremendas. Y por eso se padece de tanto miedo y tanto terror. Por eso nosotros decimos aquí en este programa de Fiesta en el Cielo que el miedo nos tira justamente por el barranco, ¿sí? Porque nos hace pensar cosas tan tremendas y nos sentimos abandonados, nos sentimos que el Señor nos ha dejado. No, el Señor. Y hasta blasfemamos diciendo cosas feas. Y el Señor nos ha comprometido con nosotros de quedarse hasta la consumación de los siglos. Y recordemos que el Señor lo que dice lo hace, lo que Él dice lo ejecuta. Entonces, por eso el Señor nos invita a no tener miedo. No tengas miedo, yo te ayudo, nos dice el Señor. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo. ¿En qué te convierte el Señor? En rastrillo nuevo, rastrillo nuevo. ¿Sabes lo que es un rastrillo? Por supuesto que sí. ¿Y qué hace el rastrillo? Esas pajas y todo eso lo arrastra y después a lo que lo levanta el viento se lleva todo ese, todo lo que no es de Dios se lo lleva. Y entonces dice, mira, aventarás y se irán con el viento y el torbellino se dispersará. Tú en cambio te regocijarás, te regocijarás con el Señor. El Señor te gloria. El que dice tan bello, le dice, entonces tú te alegrarás en el Señor. Estarás orgulloso del Dios Santo de Israel. El Dios Santo de Israel. ¿Cómo es? A ver, vuelvo a repetir. Dice, entonces tú te alegrarás en el Señor. Tú te alegrarás en el Señor. Estarás orgulloso del Dios Santo de Israel. Orgulloso del Dios Santo de Israel. Del Dios Santo de Israel. Te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed. Tienen la lengua reseca. A veces la lengua se reseca por las blasfemias y cosas que nos salen cuando estamos bravos. Pero yo al Señor le daré una respuesta. Yo al Dios de Israel no los abandonaré. No los abandonaré. Es muy importante que nosotros nos sepamos que el Señor nunca nos va a abandonar. Por eso tener la certeza de que lo que Dios dice lo hace. Lo que Él dice lo ejecuta. Mire, qué bello. Cuando leíamos, dice, la gente pobre y sin recursos busca agua y no la encontrarán. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo al Señor los atenderé. Yo al Señor los atenderé. Yo al Dios de Israel no los abandonaré. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. ¿Se ha sentido alguna vez abandonado usted, querido radio oyente? No, esos son sus pensamientos que lo hace sentir abandonado. El Señor se ha comprometido con nosotros que Él nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. Y nosotros, el enemigo nos hace decir cosas feas. Cuidado con lo que piensa y dice. Mejor es, por eso tengo que tener cuidado con lo que pienso. Para que no diga lo que pienso. Porque, oigan, cuidado, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿O yo? Sí, Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Mejor cantamos? Sí, sí. No, vamos a dejar que Abraham cante. Sí. Todo el año tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Ojalá, mis queridos hermanos, podamos nosotros controlar esa mente que nos manda al barranco. ¿Para dónde es que nos manda la mente? Para el barranco. Sí. Y después que baja por ese barranco no hay quien lo pare. Señor. Dios mío, Señor Jesús. Jesús. Mire, mire, por favor, este mandato. Yo no sé si Abraham nos canta un momentico ahí. A ver, ¿cómo es que canta Abraham? ¿Qué es lo que canta Abraham? No tengas miedo. ¿Ah? Abraham amaneció cantando hoy eso. No tengas miedo. No, hombre. No existe nada en este mundo. Él no pueda cambiar. Oyo, oyo, oyo. No tengas miedo. Abraham, oyo, el que le caiga el guante, que se lo plante. No tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo. Ese miedo es del maligno, ¿no? Sí, oremos. Oremos al Señor porque la oración es la única que cambia el curso de las cosas. Por eso orar, confiar y depender. Eso es la fe. Orar, como es la fe, es creer, orar. Oremos con fe, porque tener fe es esperar y dependerte de nuestro Dios. Creer, esperar y depender de nuestro Dios. Y si el Señor Dios nos da promesas tan hermosas, esas se van a cumplir en cada uno de nosotros. Por lo tanto, confiemos plenamente en el Señor. Y las repite, las repite para que usted las tenga en su corazón. De tanto repetirlas, en algún momento pasan al corazón. La mente las recibe, pero el corazón las vive. Haré que broten ríos en las cumbres áridas. Haré que broten. Eso es Dios contigo. A ver, haré que broten ríos en las cumbres áridas. Ríos. A ver, por allá en Juan 7, 37 nos decía el Señor. El que tenga sed, venga a mí. Y del que crea en mí y de su corazón brotarán, 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 brotarán ríos. Y agua viva. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos, olivos. Plantaré juntos en la estepa cipreses, oyameles y olmos. Para que todos vean y conozcan y adviertan y entiendan de una vez por todas. Que es la mano del Señor la que hace esto. Que es el Señor de Israel que lo crea. Oye, pero esto está muy lindo, mis hermanos queridos. Isaías 41, 13, 20. Hay que leerlo con mucho cuidado, leerlo, releerlo para que se haga en ti esa palabra. A ver, Isidro. Todo esto lo hace el Señor para qué? Una razón muy importante. Para que todo el mundo vea y sepa y ponga atención y entienda. Mire, para que todo el mundo vea, sepa y ponga atención y entienda que yo el Señor he hecho esto con mi poder. Que yo el Señor, el Dios Santo de Israel lo he creado. O sea, yo creo que todo esto lo leía la Virgen con el niño para, 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 ¿cómo se llama? Para hacer, para vivir esos momentos hermosos de la palabra. Por ejemplo, Zacarías, ¿cómo comienza el, el, el momento en que tiene ese gozo? Diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Bendito. ¿A quién está bendiciendo con ese gozo? Bendito el Señor Dios de Israel que, hay, que intervino liberando a su pueblo. Liberando a su pueblo. Oigan, liberando a su pueblo. Es que, cuando tú encuentras, se encuentras con Jesucristo, usted no vea lo que le pasó a San Pablo. Después de ser perseguidor, se convierte en perseguido. ¿Por qué? Porque cambió, renovó su mente, se transformó su mente. Por eso, él escribe un hermoso texto en Romanos 12. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense. Transformense. Por favor, escuchen. Transformense por la renovación de la mente, para que puedan saber, para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Cuando se cambia de pensamiento, bueno, ¿qué pasó con nosotros, los que estamos aquí? ¿Cómo hablábamos? ¿Cuál era el lenguaje de cada uno de los que estamos aquí? Es que es muy bueno, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? Dijo mi mamá. Decía mi mamá. ¿De dónde? No, hombre. Lo que éramos eran bien malos. Y todavía, fíjese. Lleno de miedo y lleno de temores. Pero cuando justamente el Señor hace la obra en cada uno de nuestros corazones, entonces hay una gran confianza y una gran esperanza. Por eso, qué bueno que podamos acercarnos de esta forma, de esta manera, a la lectura de la palabra de Dios con mucha detención, recibiéndola como lo que es palabra divina. Entonces eso va a cambiar y transformar nuestro corazón y nos va a dar una gran confianza en Dios. Confiemos en Dios. Necesitamos recobrar toda nuestra plena confianza en el Dios Santo de Israel. Y usted ha visto lo que está aquí a la entrada, ¿cómo se llama? A ver, a ver, ¿cómo le incluyo esto? Lo que está aquí en la entrada frente al... aquí bajando de la lotería. Y cómo se convirtió eso tan bonito, eso estaba tan feíto y ahora está tan bonito. Un jardín. Un jardín. Entonces ahí, fíjense, pondré en el desierto cedros, acacias, porque es que el Señor es jardinero, mire. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos, olivos, plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos para que todos vean y conozcan y adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace todo esto. Y que es el Señor de Israel, el Dios de Israel que lo crea. Esto me hace pensar que es para que nosotros pongamos la fe en acción, ¿verdad? Porque dice, para que todo el mundo vea, fíjate, son verbos bien, bien definidos. Sí, dice, para que todo el mundo vea, sepa y ponga atención y entienda, vea, sepa, ponga atención y entienda que yo el Señor he hecho esto con mi poder. Señor, yo, que yo, el Dios santo de Israel, lo he creado, que yo, el santo de Israel, lo he creado. Él es el creador de todo cuanto hay y cuanto existe y todo lo que él ha creado ha sido de una forma tan perfecta que no hay una sola obra hecha por Dios que no sea perfecta. Cuando usted vaya a salir a leer al alambón, cuando vaya a participar en la Eucaristía y va a leer la palabra, escúcheme, los que leen la palabra de Dios, por favor, primero prepare su lectura. Primero pídale al Espíritu Santo que usted pueda hacer un canal de bendición para que usted primeramente use la puntuación, a ver, la puntuación de allá en, ¿cómo se llama? En la escuela que yo estudié, lo ponían a uno a leer y le corregían la puntuación y entonces, ah, lees despacio y con sentido lo que está leyendo. Porque, escuchen esto, esto va con todos nosotros, hay personas muy ilustradas, muy profesionales inclusive, que pasan a leer y entonces leen. Palabra de Dios. Y todos los bobitos contestamos, te alabamos Señor, pero no escuchamos nada. Nada. Al principio, no entendimos. Después, tampoco. Y al final, tampoco. Tampoco. Pero sí decimos, te alabamos Señor. Entonces, mis hermanos, usted es un ungido de Dios y el Espíritu del Señor está sobre ti, lector, para que lea despacio y con esa alegría de saber que tú estás dando un mensaje del Señor para esa persona. No, lo que no estás es prestando los labios, la voz, para que Dios hable a su pueblo. Por eso, en cada celebración eucarística se parten tres panes. Siempre lo decimos, ¿verdad? El pan del perdón, el pan de la palabra. Es alimentando al pueblo. Dios que alimenta a su pueblo, atrae su palabra y luego, pues, el pan propiamente dicho, o sea, la eucaristía. Entonces, por eso insistimos y que las lecturas sean hechas con, bien hechas, ¿verdad? De espacio, con buena... Buen tono de voz. Y respetando los signos de puntuación. Puntuación y eso va entonces a resultar una buena lectura y el pueblo va a escuchar justamente lo que Dios está hablando, porque es Dios que nos está hablando a nosotros, su pueblo. ¿Quiénes son los que buscan agua? Los miserables y los pobres, los que no tienen, los que no tenemos nada. Entonces, andamos buscando tomar una palabra y esa palabra, los miserables y los pobres buscarán agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo les daré una respuesta. Y yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Uy, tan lindo, Padre del Cielo, tan lindo que eres tú, Padre del Cielo. No los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juntos, juncos con la estepa, cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean y conozcan. Adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace esto y que es el Señor de Israel que lo crea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continúa en sintonía de Fiesta en el Cielo. Están pidiendo saber, como en un mensaje dice por aquí, dice, por favor, repitan las citas que están leyendo. Pues estamos haciendo el rosario en la comunidad y quiero dar cada noche una reflexión. Gracias, excelente programa. Dios les bendiga. Otro mensaje por aquí. Si pueden, les agradezco que envíen algunas lecturas para ayudar a un buen mensaje a los que nos acompañan. Que Dios pueda hablar a través de mis labios. Gracias por su valiosa ayuda. Les escribo desde la aldea San Juana, en San Juan de Colón. Dios les bendiga. Bendecido día. De verdad, ya le vamos a estar dando algunos textos. Y sobre todo, tomar estos días toda la liturgia es una gran bendición. Pero estos días de Adviento, los textos de Adviento, nos van a ayudar muchísimo para poder dar un mensaje con mucha claridad al pueblo que el Señor nos permite atender. Mire, mi amor, ¿cómo es que tú dices de la liturgia? Que me parece bello en la boca tuya. Que la liturgia actualiza el misterio. Oigan, está escuchando. La liturgia actualiza el misterio. ¿Qué es lo que queremos hacer entender y allá los que están preparando esas enseñanzas? Pues primeramente, mire, primeramente haga lo que el Señor hacía. Siempre el Señor se perdía de pronto o se levantaba de madrugada a orar o se apartaba siempre a orar. La oración nos ayuda a tener muchísima confianza en el texto que va a proclamar. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo es que nos enseña el Señor? A ver, ojalá que Andri nos esté escuchando. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que usted aprendió? Andri, entra en tu cuarto. Mateo 6, ¿no? Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. A ver, Ciro, ¿me está escuchando Ciro? Ojalá que Ciro también me esté escuchando. Y Alejandra, entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Ora al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hacer? Pues entonces, con la liturgia, con el texto del día, nosotros le podemos sacar, si lo leemos y lo releemos en oración, si hemos tenido oración, el Espíritu Santo no tardará en darnos revelación. Y dice, uy, este texto lo he predicado otra vez. Y mira, aquí hay otras cosas bellas. ¿Verdad que tú te sorprendes? Por eso es que la palabra de Dios siempre es una novedad, ¿no? Mire la oración colecta de hoy. Dice, despierta, Señor, nuestros corazones para que preparemos. Dios, oigan, oigan, despierta, despierta y escucha, ¿no? Señor, nuestros corazones para que preparemos los caminos de tu génito, de modo que merezcamos, por su venida, poder servirte con renovado espíritu por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. ¿Cómo le parece esa...? Previendo, sí. Mire, dice, otro mensaje por aquí. Primero, dan gracias a Abraham por la música. Abraham. Gracias, dice. Gracias por la música. Gracias por su música, de verdad que eso siempre va al son de lo que estamos hablando, del texto que estamos compartiendo. Así que gracias, Abraham. Buen día, familia. A escasas horas del día de hoy, 10 de diciembre, celebraremos audiencia del caso de Pocholo. Confiados en Dios primeramente, todo será en verdad y justicia. Oremos al Dios de la vida y que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros. Amén. Bendiciones y bendiciones para esta familia que está, necesitan ir a una audiencia y que el Espíritu Santo les asista. Mire, yo les voy a enseñar un cantico para que vayan cantando eso. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Aleluya. Siga. Otro mensaje. Buen día. Mis saludos. Hoy, de cumpleaños, Edgar Hostos, del Grupo Cosmo. Vaya, vaya desde acá, desde Pómpano, la Florida. Adiós, gracias. De visita con mis hijos, pasando la Navidad. Retomando en enero, mi querido San Cristóbal. Fueron fuerte abrazo y una feliz Navidad. Y un aventurado año nuevo para ti y para todos. Amén. Ay, qué lindo. Sí, un texto, dice la Biblia, en el Salmo 69, 14, dice, No dejes que me hunda en el lodo. Ponme a salvo de los que me odian y de las aguas profundas. Sí, por eso el Señor nos está dando promesas tan bellas como esta. Para que esos miedos y temores que uno a veces se siente abandonado, triste, solo, se vaya. Esa es nuestra mente que nos mantiene ahí. Pero no, el Señor nos está diciendo que no temamos, que no tengamos miedo ni temor porque Él viene en nuestro auxilio, Él viene en nuestra ayuda. ¿De dónde nos vendrá el auxilio? El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Estamos leyendo Isaías 41, del 13 al 20. 41, del 13 al 20. No se salgan de la lectura y releanla para que tengan el mensaje, porque es que es bellísimo. Y dígame si se va para la misa y se encuentra con qué. Un buen lector, con la unción del Espíritu Santo, lee y con la gramática, ¿cómo se dice? Con la puntuación. Entonces, uy, tremendo mensaje. Mira esto tan bello. Dice, los miserables y los pobres buscan agua, pero en vano. Tienen la lengua reseca por la sed. Entonces, el Señor en Juan 7, 37 dice, vengan a mí, los vengan, perdón, ¿cómo es? Los que tengan sed vengan a mí. Vengan a mí. Y el que crea en mí, de su corazón brotarán ríos de agua viva. El Señor dice ahí, que dice la palabra de Dios ahí en Juan 7, 37, que el Señor se refería al Espíritu Santo que recibirían después que Él se fuera. Sí. Esa es la promesa del Señor y el Señor, ya decimos una y otra vez, el Señor lo que dice lo hace, lo que Él dice lo ejecuta. Entonces, por eso, confiadamente debemos estar en las promesas del Señor. Mire lo que pasa después, que es una cosa reseca, como la que vimos ahí en la entrada de aquí del centro comercial, de este centro comercial. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de las valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyamales, meles y olmos, para que todos vean, para que todos vean y conozcan y adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace todo esto, que es el Señor de Israel que lo crea. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Él es el Señor Dios de Israel que lo crea. Él es nuestro creador. Y el Salmo también es muy hermoso, ¿verdad? Dios y Rey mío, ¿cómo llama? Uy, bueno es el Señor para con todos, dice. Bueno es el Señor para con todos. Para con todos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecado se arrepiente. Para con todos. Todos somos sus hijos muy queridos. Todos. Mire lo que dice el salmista en esa inspiración que el Espíritu Santo da para plasmar este precioso Salmo. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren, atención, que muestren a los hombres tus proezas. El esplendor. A ver. El esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y tu imperio por todas las generaciones. Porque él es el rey de reyes. ¿Quién es el rey de reyes? El rey de reyes es el Señor. Ah, ¿se acuerda el canto ese que cantábamos? Ayer nomás, el 83, por ahí. Ese por aquí. Todavía nacido usted, mi hijita, me está escuchando. Dios los bendiga. Buenos días. Pido oración por Evers, Arellano y su familia Arellano Rodríguez. Y por todas las familias de Venezuela. Y oramos en nuestra oración por nuestro país, por Venezuela y por cada una de las familias. Bendito sea Dios. Entonces, Dios y rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y por siempre. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bueno es el Señor para con todos. El Señor no hace excepción de persona. Somos nosotros los que estamos como seleccionando. Esto sí y esto no. Pero el Señor es muy muy generoso. El Señor es tierno, compasivo, bondadoso. El Señor es misericordioso con todos. Con todo. Por eso, qué bueno que podamos refugiarnos en el Señor. El que se refugia en mí nunca quedará defraudado. Dice el Señor. Refugiémonos en el Señor para que veamos realmente lo que nosotros necesitamos ver. La gloria de Dios. Dios se manifiesta y Dios hace su obra. Y Él quiere justamente que nuestra confianza esté plenamente puesta en el Señor. Por su infinito amor y su gran misericordia que Él tiene para con nosotros. ¿Qué fue lo que tú acabas de decir? A ver, repítelo porque con la voz tuya es un... Ajá. Bueno, perdón. Bueno es el Señor para con todos. Y el que se refugia... En el Señor nunca queda defraudado. El que se refugia en el Señor... O yo, Abraham, el que se refugia en el Señor nunca queda defraudado. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza plenamente puesta en el Señor. Oiga, le preguntamos a Abraham... Vamos a preguntarle delante de todo el mundo. Aquí entre nos... ¿Cómo es que dices tú, Abraham? Aquí entre nos... Este... ¿Cómo va la lectura de Lucas? Cuéntenos. Ajá. Ajá. Ay, mire. Ay, te... Bueno. A ver. Bueno, yo no sé cómo estará la lectura de ustedes, queridos radio oyentes. Les hemos pasado justamente ese mensaje de ese sacerdote que está diciéndonos y recomendándonos la lectura diaria. Durante todo este mes, desde el primero empezamos con el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Y el día 24 de diciembre... Y el 24 vamos a terminar con el capítulo 24. Entonces es una manera de que nosotros tengamos una lectura asidua de la palabra de Dios. Porque muchas veces somos buenos. Bueno, si leemos un trocito, abrimos la Biblia y leemos donde ponemos los ojos. No, no, pero es que leer ordenadamente, sistemáticamente, la palabra nos va a ayudar muchísimo. Así que ya hoy es el capítulo 10. Yo ya me lo leí. ¿Alí ya se lo leyó? Sí, señor. Ahora, gracias a Dios porque... Este... Para que no se me adelante. No, este... Y que tampoco se me atrase, ¿no? Y para que no se me atrase. Dijo el que iba a pagar la cuenta y entonces el otro también iba a pagar, pero no se me adelante, pero tampoco se me atrase. A ver, entonces, del profeta Isaías 41, 13, 20. Y el Salmo es el 144, que si lees, creo que es el 145, siempre hay un capítulo que se adelanta. El Salmo 145. Entonces, Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todo y su amor se extiende a todas sus criaturas. A ese familiar que es... que nos cae, que no nos gusta como piensa, que es rebelde, que todo eso. A ese familiar, por ese también oramos para que el Señor... Por ese compañero de trabajo que nos cae bien gordito, ¿no? Ese también. Ese también. Todos somos hijos de Dios, todos, todos. Y Dios quiere que todos, todos se salven y todos lleguen al conocimiento. Al conocimiento. Fíjese, al conocimiento. De la verdad. Porque es que necesitamos conocer, porque es por un mensaje. La Virgen recibió un mensaje. ¿Y qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. ¿Cuándo tú has dicho, hágase en mí según tu palabra? Esa sería la respuesta que deberíamos decir cuando nosotros leemos un texto. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, como la Virgen. Para que nosotros... ¿Cómo se dice? Espíritu Santo. Para que nosotros germine esa palabra. Se haga en nosotros vida. Se empiece a ser vida. Y podamos dar a luz... Atención, caballeros. Dar a luz con dolor. Con mucho dolor. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo no quiero corregir. Y que yo creo que son buenas. Porque yo creo que son buenas. Porque yo sí soy... Yo sí rezo, Isidro. Y yo rezo mucho. Yo rezo mucho, pero no quiere cambiar el carácter. No quiere cambiar tampoco... Su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Ajá. Y eso, y cuando se habla del perdón, dice, no, yo no tengo resentimiento con nadie. Y se le sale el... ¿Cómo? Eso, eso. ¿Usted conoce eso? Que se le sale a uno a veces y dice, yo no tengo resentimiento. Yo no odio. Yo no, yo no. Pero después, entonces, uno comienza... El Espíritu Santo sí nos muestra a nosotros que si tengo resentimiento y muchísimo dolor y si de escarbo voy en el alma, uy, voy a encontrar cosas que yo no quiero saber más nada de eso. Por eso es perdonar, perdonar. Este tiempo también es justamente Navidad, es tiempo de perdonar, perdonar las ofensas, perdonar que nos han hecho daño, perdonar todo aquello que de pronto nosotros llevamos, que no haya en nuestro corazón, ni en lo más escondido del recóndido de nuestro ser, ningún resentimiento, sino perdonar, tener esa actitud del perdón. Ese es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos porque quienes salimos, ¿cómo se llama? Bendecidos, quienes salimos bien justamente es cuando nosotros perdonamos porque eso nos va a traer una gran paz a nuestro corazón y vamos a dejar en paz a esa persona que llevamos ya tanto odio y resentimiento contra ella. Amor, escucharte es muy gato, pero despídense mi vida porque... Será hasta el próximo programa, le pedimos al Señor que los bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música, nos vamos escuchando Radio Natividad.